En este vídeo aprenderás cómo cambiar la contraseña en Facebook en Android. El proceso es realmente simple y es similar tanto para Android como para dispositivos iOS. Así que primero asegúrate de estar conectado a Internet. Y una vez que esté conectado a Internet, toque y abra su aplicación de Facebook. Entonces, una vez que haya abierto su aplicación de Facebook, puede ver que hay tres barras horizontales ubicadas en la esquina superior derecha. Toca esas barras. Esto abrirá el menú principal de tu Facebook. Después de eso, desplácese hacia abajo y toque Configuración y Privacidad. Se abrirá un menú desplegable y desde este menú toque Configuración la primera opción. Entonces, en Configuración puede ver que hay un encabezado de seguridad y debajo de ese encabezado, la primera opción es Seguridad e Inicio de sesión. Toque esa opción y cuando se desplace hacia abajo podrá ver que hay una opción de cambiar contraseña. Bajo el encabezado de Inicio de sesión, toque esa contraseña de cambio y ahora ingrese su contraseña actual. Luego toque la nueva contraseña a la que desea cambiar y luego vuelva a escribir la nueva contraseña. Después de eso, toque el botón Actualizar Contraseña. Así que de esta manera puedes cambiar tu contraseña en Facebook. Así que este fue el proceso por el cual puedes cambiar la contraseña en Facebook en Android. Si encuentra útil este video, le guste compartir y suscríbase antes de irse. Gracias.